Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitambhita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadaska Virashkoswami y traducida por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Shilaprabhupat. Estamos leyendo la tercera sección y última titulada Antya Lila, pasatiempos finales del Señor. Capítulo 19. El inconcebible comportamiento del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, el más excelso de aquellos que son devotos de sus madres, deliraba como un loco y se frotaba la cara contra los muros. Abrumado por emociones de amor extático, a veces entraba en el jardín Yaganat Balaba para llevar a cabo sus pasatiempos. A él ofrezco mis respetuosas reverencias. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria al Señor Nityananda, toda gloria a Dveita Charya y toda gloria a todos los devotos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. En el éxtasis del amor por Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu se comportaba como un loco y hablaba delirando de día y de noche. Chekadananda Pandit era un devoto muy querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor obtenía gran placer de sus actividades. Sabiendo que su madre estaba muy afligida por su separación, el Señor todos los años enviaba a Yagadananda Pandit a Navadwip para consolarla. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo a Yagadananda Pandit, ve a Nadia y ofrece mis reverencias a mi madre. Toca sus pies de loto en mi nombre y dile de mi parte. Por favor, recuerda que yo vengo aquí todos los días para ofrecer mis respetos a tus pies de loto. Siempre que deseas darme de comer, yo ciertamente vengo y acepto lo que me ofreces. He abandonado tu servicio para aceptar el voto de saniyás. De ese modo, me he vuelto loco y he destruido los principios de la religión. Madre, por favor, no te ofendas por eso, pues yo, tu hijo, dependo de ti completamente. Siguiendo tu orden, me he quedado aquí, en Nilachal, Cheganatpuri. No me iré de este lugar mientras viva. Siguiendo la orden de Paramananda Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu envió a su madre la ropa prasad que el señor Cheganat había dejado tras sus pasatiempos como pastorcillo de vacas. Con gran atención, Sri Chaitanya Mahaprabhu trajo prasadam del señor Cheganat de primera calidad y lo envió en paquetes separados a su madre y a los devotos de Nadia. Sri Chaitanya Mahaprabhu es la joya cimera de todos aquellos que son devotos de sus madres. Ofreció servicio a su madre incluso después de aceptar el voto de saniyás. Así pues, Chegadananda Pandit fue a Nadia y le hizo llegar a Sechimata los saludos del señor. Después fue a ver a los demás devotos, comenzando por Advaita Acharya y les dio el prasadam de Cheganat. Al cabo de un mes pidió a madre Sachi permiso para irse. Cuando fue a pedir permiso a Advaita Acharya, Advaita Prabhu le dio un mensaje para Sri Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya había escrito un soneto en un lenguaje equívoco cuyo significado podría entender Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero no otros. En su soneto, Advaita Acharya comenzaba por ofrecer cientos de miles de reverencias a los pies de loto del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Después presentaba a sus pies de loto la siguiente declaración. Por favor, haz saber a Sri Chaitanya Mahaprabhu que actúa como un loco que aquí todos se han vuelto locos, como él. Dile también que en el mercado ya nadie pide arroz. Dile además que quienes ahora están locos de amor estático no sienten ya ningún interés por el mundo material. Di también a Sri Chaitanya Mahaprabhu que quien ha dicho estas palabras, Advaita Prabhu, también se ha vuelto loco de amor estático. Al escuchar las palabras de Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu se echó a reír y cuando regresó a Chaitanya Mahaprabhu dio a Chaitanya Mahaprabhu puntual noticia de todo. Tras escuchar el equívoco soneto de Advaita Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu sonrió en silencio. Esa es su orden, dijo. Entonces guardó silencio. Svarupta Modhar Goswami, aunque conocía el secreto, preguntó al Señor. ¿Qué significa ese soneto? No lo he entendido. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó. A Beita Acharya es un gran adorador del Señor y es muy experto en los principios regulativos establecidos en las escrituras védicas. A Beita Acharya invita al Señor a venir y ser adorado y para llevar a cabo la adoración mantiene a la Deidad durante un tiempo. Una vez completa la adoración envía a la Deidad a algún otro sitio. No entiendo el significado de este soneto, ni sé qué hay en la mente de Advaita Prabhu. Advaita Acharya es un gran místico, nadie puede entenderle. Es experto en escribir sonetos que ni yo mismo puedo entender. Todos los devotos se asombraron al escuchar esto, sobre todo Svarupta Modhar, que se puso un poco triste. A partir de aquel día, el estado emocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu cambió notoriamente. La intensidad de sus sentimientos de separación de Krishna se redobló. A medida que sus sentimientos de separación en el éxtasis de Srimati Radharani aumentaban por momentos, las actividades del Señor, tanto de día como de noche, se convirtieron en actos de locura delirantes. De pronto, cuando en su interior surgió la imagen de la partida del Señor Krishna amatura, Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzó a manifestar el signo de locura estática llamado Ut Gurna. Sri Chaitanya Mahaprabhu hablaba como un loco abrazado al cuello de Ramananda Rai y hacía preguntas a Svarupta Modhar creyéndole su amiga Gopi. Del mismo modo que Sri Mati Radharani había preguntado a su íntima amiga Vishaka, Sri Chaitanya Mahaprabhu, recitando aquel mismo verso, se puso a hablar como un loco, diciendo, mi querida amiga, ¿dónde está Krishna, que es como la luna que surge del océano de la dinastía de Maharajnanda? ¿Dónde está Krishna, con su cabeza adornada con una pluma de pavo real? ¿Dónde está? ¿Dónde está Krishna, cuya flauta produce un sonido tan profundo? Oh, ¿dónde está Krishna, cuyo lustre corporal es como el brillo de la joya azul Indra Nila? ¿Dónde está Krishna, que es tan experto en la danza rasa? Oh, ¿dónde está él, que me puede salvar la vida? Por favor, dime dónde puedo encontrar a Krishna, el tesoro de mi vida, el mejor de mis amigos. Sintiendo separación de él, yo condeno a la providencia que me ha dado forma a mi destino. La familia de Maharajnanda es como un océano de leche de donde surge la luna llena del señor Krishna, que ilumina el universo entero. Los ojos de los habitantes de Brajya son como pájaros chacoras, que beben continuamente el néctar de su brillo corporal y, de ese modo, viven pacíficamente. Querida amiga, ¿dónde está Krishna? Por favor, házmelo ver. Mi corazón se rompe si no puedo ver su cara, aunque sea por un momento. Por favor, házmelo ver inmediatamente. De lo contrario, no puedo vivir. Las mujeres de Brindavan son como lirios que se están calentando cada vez más bajo el sol de los deseos lujuriosos. Pero la luna de Krishna las llena de júbilo concediéndoles el néctar de sus manos. Oh, querida amiga, ¿dónde está mi luna ahora? Sálvame la vida, dime dónde está. Mi querida amiga, ¿dónde está esa hermosa corona cuya pluma de pavos real es como un arco iris sobre una nube recién formada? ¿Dónde están esas ropas amarillas que brillan como el relámpago? ¿Dónde está ese collar de perlas como bandadas de garzas volando en el cielo? El cuerpo negruzco de Krishna triunfa sobre la negruzca nube cargada de lluvia. Si los ojos de una persona se fijan en el hermoso cuerpo de Krishna, aunque sea una sola vez, esa forma ejercerá para siempre su predominio en su corazón. El cuerpo de Krishna es como la savia del árbol de mango, pues cuando entra en la mente de las mujeres, pese a todos los esfuerzos, ya no vuelve a salir. Así, el extraordinario cuerpo de Krishna es como una espina del árbol de Bayarshaya. El lustre corporal de Krishna brilla como la gema indranila y supera el lustre del árbol tamal. El lustre de su cuerpo lleva a la locura al mundo entero, pues la providencia lo ha hecho transparente, refinando la esencia de la melosidad del amor conyugal y mezclándola con la luz de la luna. El profundo sonido de la flauta de Krishna supera el tronar de las nubes recién formadas y atrae el sentido del oído del mundo entero. De ese modo, los habitantes de Brindavan se levantan en busca de ese sonido, bebiendo la lluvia de néctar del lustre corporal de Krishna como sedientos pájaros chatacas. Krishna es el receptáculo del arte y la cultura y es la panacea que me salva a la vida. Oh, querida amiga, desde que vivo sin él, que es el mejor de mis amigos. Condeno la duración de mi vida. Pienso que la providencia me ha engañado de muchas formas. ¿Por qué la providencia prolonga la vida de quien no desea vivir? Con el enfado y la lamentación que ese pensamiento suscitó en él, Sri Chaitanya Mahaprabhu recitó entonces un verso del Srimad Bhagavatam que condena a la providencia y hace una acusación contra Krishna. Dice así, Oh, providencia, no tienes misericordia. Tú unes a las almas encarnadas con lazos de amistad y afecto, pero antes de que sus deseos se satisfagan, las separas. Tus actividades son como las necias travesuras de un niño. Providencia, tú no conoces el significado del amor y por eso frustras todos nuestros esfuerzos. Actúas de un modo muy infantil. Si pudiésemos atraparte, te daríamos una buena lección para que nunca más vuelvas a comportarte de esa forma. Oh, providencia cruel, eres despiadada, pues haces que se enamoren personas que rara vez pueden estar juntas. Primero haces que se encuentren, pero antes de que se sientan satisfechas, vuelves a alejarlas. Oh, y providencia, y qué despiadada eres. Tú revelas la hermosa cara de Krishna y haces que la mente y los ojos se llenen de codicia, pero después de dar a beber ese néctar por un momento, te llevas a Krishna a otro lugar. Eso es un gran pecado, porque de ese modo arrebatas lo que has dado como caridad. Oh, descortés, providencia, si nos contestas. En realidad la culpa es de acrura. ¿Por qué te enfadas conmigo? Yo, entonces te digo, providencia, has adoptado la forma de acrura para robarnos a Krishna. Nadie más haría algo semejante. Pero esto es culpa de mi propio destino. ¿Por qué tendría que acusarte innecesariamente? Entre tú y yo no hay relación íntima. Krishna, sin embargo, es mi vida misma. Somos nosotros quienes vivimos juntos y es él quien se ha vuelto tan cruel. Aquel por quien lo he dejado todo me está matando con sus propias manos. A Krishna no le asusta matar mujeres. En verdad, yo me muero por él, pero él ni se vuelve a mirarme. En un instante ha roto nuestro amor. ¿Pero por qué tendría que enfadarme con Krishna? Mi propia mala suerte es la culpable. Al madurar el fruto de mis actividades pecaminosas, Krishna, que siempre ha dependido de mi amor, ahora se ha vuelto indiferente. Eso significa que mi mala fortuna es muy fuerte. De este modo, Sri Chaitana Mahaprabhu se lamentaba de separación. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Oh Krishna! ¿Dónde has ido? Sintiendo en el corazón las emociones extáticas de las gopis, Sri Chaitana Mahaprabhu repetía sus palabras de agonía. ¡Oh Govinda! ¡Oh Damodar! ¡Oh Badava! Entonces, Sri Chaitana Mahaprabhu trataron de calmar al Señor por diversos medios. Le cantaron canciones de encuentro que transformaron su corazón y dieron paz a su mente. Mientras Sri Chaitana Mahaprabhu se lamentaba de ese modo, pasó la mitad de la noche. Entonces, Sri Chaitana Mahaprabhu hizo que el Señor se acostase en su habitación, la Gambhira. Después de acostar al Señor, Ramananda Rai regresó a su casa y Sri Chaitana Mahaprabhu se acostaron a la puerta de la Gambhira. Sri Chaitana Mahaprabhu pasó toda la noche despierto cantando el Mahamantra Hare Krishna con la mente sobrecogida de éxtasis espiritual. Sintiendo separación de Krishna, Sri Chaitana Mahaprabhu estaba tan turbado que se levantó con gran ansiedad y comenzó a frotarse la cara contra las paredes de la Gambhira. Se hizo muchas heridas en la boca, la nariz y las mejillas y sangraba, pero debido a las emociones extáticas, el Señor ni se daba cuenta. En éxtasis, Sri Chaitana Mahaprabhu se frotó la cara contra los muros durante toda la noche haciendo un sonido peculiar, con, con, que Svarupta Modhar escuchó a través de la puerta. Después de encender una lámpara, Svarupta Modhar y Govinda entraron en la habitación. Entonces vieron la cara del Señor y se sintieron muy tristes. Llevaron al Señor a su cama y después de calmarle le preguntaron, ¿por qué te has hecho esto? Sri Chaitana Mahaprabhu contestó, pasaba tanta ansiedad que no podía quedarme en la habitación, quería salir y por eso iba por la habitación de un lado para otro buscando la puerta. Como no podía encontrar la puerta, continuaba golpeándome la cara contra las cuatro paredes. Tenía heridas y me sangraba la cara, pero aún así no podía salir. En ese estado de locura, la mente de Sri Chaitana Mahaprabhu era inestable. Todo lo que decía o hacía eran signos de locura. En medio de su ansiedad, Svarupta Modhar tuvo una idea. Al día siguiente la consideró con los demás devotos. Tras deliberar entre ellos, suplicaron a Sri Chaitana Mahaprabhu que permitiera a Sankara Pandit dormir en su misma habitación. Así, Sankara Pandit se acostaba a los pies de Sri Chaitana Mahaprabhu y el Señor ponía sus piernas sobre el cuerpo de Sankar. Sankar se hizo famoso con el nombre de Prabhu Padopadhan, la almohada de Sri Chaitana Mahaprabhu. Era como vidura en la descripción de Sukadeva Goswami. Cuando el sumiso vidura, el reposo de las piernas del Señor Krishna, dijo estas palabras a Maitreya, Maitreya comenzó a hablar con los bellos erizados por el placer trascendental de comentar los temas del Señor Krishna. Sankar daba masaje a las piernas de Sri Chaitana Mahaprabhu, pero mientras lo hacía se quedaba dormido y se tendía. Solía quedarse dormido sin cubrirse el cuerpo y entonces Sri Chaitana Mahaprabhu se levantaba y le tapaba con su propia colcha. Sankara Pandit siempre se quedaba dormido, pero se despertaba rápidamente, se sentaba y de nuevo continuaba dando masaje a las piernas de Sri Chaitana Mahaprabhu. De ese modo pasaba despierto toda la noche. Por temor a Shankar, Sri Chaitana Mahaprabhu no podía ni salir de su habitación, ni lastimar su cara de loto contra las paredes. Raghunadas Goswami hace una hermosa descripción de este pasatiempo de Sri Chaitana Mahaprabhu en su libro Gauranga Estabacalpabriksha. Debido a la separación de sus muchos amigos de Brindavan, que eran como su vida misma, Sri Chaitana Mahaprabhu desvariaba como un loco, su inteligencia se había transformado. Día y noche lastimaba su cara de luna contra las paredes y se hería y sangraba. Que ese Sri Chaitana Mahaprabhu brote en mi corazón y me vuelva loco de amor. Así pues, Sri Chaitana Mahaprabhu permanecía día y noche inmerso en un océano de amor estático por Krishna. A veces se sumergía en él y a veces flotaba. Una noche de luna llena del mes de Vaishaka, abril-mayo, Sri Chaitana Mahaprabhu fue a un jardín. Junto con sus devotos, el Señor entró en uno de los jardines más hermosos, el jardín Yaganat Balava. Los árboles y las enredaderas del jardín plenamente floridos eran idénticos a los de Brindaban. Los abejorros y los pájaros Shuka, Shari y Pika hablaban entre sí. Soplaba una brisa suave que traía la fragancia de flores aromáticas. La brisa era un gurú que enseñaba a los árboles y enredaderas a danzar. Bajo el brillo luminoso de la luna llena, los árboles y enredaderas resplandecían en la luz. En el lugar parecían presentes las seis estaciones y especialmente la primavera. Viendo el jardín, Sri Chaitana Mahaprabhu, la suprema personalidad de Dios, se sintió muy feliz. En ese ambiente, el Señor hizo que sus acompañantes cantasen el verso del Gita Govinda, que comienza con las palabras Lalita Lavanga Lata, mientras danzaba y paseaba con ellos. Así, caminando alrededor de cada árbol y enredadera, llegó bajo un árbol a Shoka, donde, de pronto, vio al Señor Krishna. ¿Cuándo vio a Krishna? Si Chaitana Mahaprabhu echó a correr a toda prisa, pero Krishna sonrió y desapareció. Había visto a Krishna y la había perdido de nuevo. Sri Chaitana Mahaprabhu cayó al suelo, inconsciente. El aroma del cuerpo trascendental del Señor Sri Krishna llenaba todo el jardín. Nada más notarlo, Sri Chaitana Mahaprabhu quedó inconsciente. Sin embargo, el aroma del cuerpo de Krishna penetraba continuamente en su nariz y el Señor enloquecía al saborearlo. En cierta ocasión, Srimati Radharani recitó a sus amigas gopis un verso en que explicaba su anhelo por el perfume trascendental del cuerpo de Krishna. Si Chaitana Mahaprabhu recitó este mismo verso y aclaró su significado, el verso dice así. El perfume del cuerpo trascendental de Krishna supera el aroma del almizcle y atrae la mente de todas las mujeres. Las ocho partes del loto de su cuerpo propagan la fragancia mixta de la flor de loto y el alcanfor. Su cuerpo está ungido de sustancias aromáticas como el almizcle, el alcanfor, el sándalo y el aguru. Oh, mi querida amiga, esa personalidad de Dios que es conocido también como el encantador de Cupido, siempre aumenta el deseo de mi nariz. El perfume del cuerpo de Krishna supera la fragancia del almizcle y de la flor de loto azul. Propagándose por los catorce mundos atrae a todos y deja ciegos los ojos de todas las mujeres. Mi querida amiga, el aroma del cuerpo de Krishna cautiva al mundo entero. Entra especialmente en la nariz de las mujeres y allí permanece. De ese modo, las captura y las lleva a Krishna por la fuerza. Los ojos, el ombligo, la cara, las manos y los pies de Krishna son como ocho flores de loto en su cuerpo. La fragancia que emana de esas ocho flores es como una mezcla de alcanfor y flor de loto. Ese es el perfume que acompaña a su cuerpo. Al ungir el cuerpo de Krishna con una mezcla de pasta de sándalo, aguru, cúncuma, almizcle y alcanfor. Esa mezcla se combina con el perfume original del cuerpo de Krishna y parece cubrirlo. El aroma del cuerpo trascendental de Krishna es tan atractivo que cautiva el cuerpo y la mente de todas las mujeres, confunde sus fosas nasales, les suelta los cabellos y cinturones y las hace enloquecer. Todas las mujeres del mundo caen bajo su influencia. Por eso, el perfume del cuerpo de Krishna es como un ladrón. Completamente sometida a su influencia, la nariz lo ansía continuamente, aunque a veces lo obtiene y o a veces no. Cuando lo bebe hasta saciarse todavía quiere más y más, pero si no lo recibe, muere de sed. El actor dramático Madame Mohan ha abierto una tienda de perfumes que atrae como clientas a las mujeres del mundo. Aunque él no les cobra, los perfumes dejan a las mujeres tan ciegas que no pueden encontrar el camino de vuelta a casa. Si Chaitanya Mahaprabhu, la mente así robada por el aroma del cuerpo de Krishna, corría de un lado para otro como un abejorro. Corría hacia los árboles y las plantas, con la esperanza de que el señor Krishna apareciese, pero en su lugar sólo encontraba aquel perfume. Svarupta Modar y Ramananda Roy cantaron para el señor, que danzó y disfrutó de felicidad hasta el amanecer. Entonces, los dos compañeros del señor se las ingeniaron para devolverle a la conciencia externa. De este modo, yo, Krishna Das, el sirviente de Sila Rupa Goswami, he cantado en este capítulo acerca de cuatro partes de los pasatiempos del señor. La devoción del señor por su madre, sus palabras de locura, su nocturno lastimarse la cara contra las paredes y su danza al sentir la fragancia del señor Krishna. Así pues, si Chaitanya Mahaprabhu recobró la conciencia externa, después se bañó y fue a ver al señor Yaganath. Los pasatiempos del señor Krishna son extraordinarios y están llenos de potencia trascendental. La característica de esos pasatiempos es que no entran en el ámbito de la lógica experimental y los argumentos. Ni siquiera los sabios eruditos pueden comprender las actividades de la persona en cuyo corazón despierta el amor trascendental por Krishna. Las actividades y características de una personalidad excelsa en cuyo corazón ha despertado el amor por Dios no las puede entender ni siquiera el sabio más erudito. Las actividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en especial su hablar como un loco, son indudablemente extraordinarias. Por lo tanto, quien escuche esos pasatiempos no debe presentar argumentos mundanos. Simplemente debe escuchar los pasatiempos con plena fe. La demostración de la verdad de esos discursos se halla en el Srimad Bhagavatam. Allí, en la sección Brahmara Gita, la canción del abejorro del décimo canto, Simati Radharani habla como una loca debido al amor extático por Krishna. Las canciones de las reinas de Dwaraka que se mencionan al final del décimo canto del Srimad Bhagavatam tienen un significado muy especial. Ni los más sabios eruditos pueden entenderlas. Quien se hace sirviente de los sirvientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu y del señor Nityananda Prabhu y es favorecido por ellos puede creer en todos estos discursos. Simplemente, tratad de escuchar estos temas con fe. Pues el simple hecho de escucharlos es muy placentero. Ese escuchar acabará con todas las miserias propias del cuerpo, de la mente y de otras entidades vivientes, así como con la infelicidad de los argumentos falsos. La frescura del Sri Chaitanya Mahajaritambhita no hace más que aumentar. El corazón y el oído de quien lo escucha, una y otra vez, se pacifican. Orando a los pies del otro de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitambhita siguiendo sus pasos. ¡Gracias!